Entre marcos y herramienta, don Sergio le da vida a la madera. La convierte en rostros finos y delicados. Tiene más de 40 años dedicándose a la elaboración de máscaras de carnaval. La tradición que mantienen como legado familiar, buscando siempre la profesionalización para lograr la perfección. Es curioso, muchos clientes, por acá termina el carnaval y por acá encargan la del año que sigue. Entonces es algo a veces que no se ve, si tú quieres, pero lleva mucho, mucho detrás de lo que hay en una simple careta. Todo esto después de esculpir a cincel y martillo, pasar por el proceso descofinado, pulido. El lenzar para evitar las grietas, posteriormente la pintura. Y detallado, tardará alrededor de dos o tres semanas para que finalmente esté listo, todo elaborado de manera artesanal. Pues sí vamos obteniendo más práctica con los años. Ya de ahí en fuera, bueno, en sí lo que es la técnica se mantiene, pues, igual, tradicional. Hablar de carnaval significa alegría, fiesta y algarabía. Pero en el taller del señor Sergio ocurre magia. El cedro toma forma de turco, suavo, zapador, maringuilla o diablo. En lo que respecta a mi trabajo, cada cliente me pide distintos estilos, por así decirlo. Hay algo que es completamente tradicional, que es el bigote nada más, en este caso talla de madera. Algunos me dicen, bueno, la queremos barbona, se hace barbona. Distintos rasgos que el cliente nos va pidiendo. El costo asciende a los 3.500 en madera y 1.900 de fibra de vidrio. Pero el valor monetario importa poco, cuando lo más importante es lucir impecable y perfectamente emperifollado en días de carnaval. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, informó para Cicom Noticias, Andrea Casco. ¡Gracias!